Hola, mi nombre es Christopher Schaefer y nuestra presentación es de Ferran Adria. Ferran Adria nació en el 14 de mayo de 1962. Él empezó su carrera culinaria en el Hotel Playa Fells. A los 19 años lo llamaron al servicio militar y ahí trabajó sirviéndole comida y cocinándoles a los soldados ahí. En 1984 se metió a un restaurante que se llama El Bouilly. 18 meses después le dieron el trabajo de jefe de cocina. En 1994 él vendió 20% de su restaurante y el dinero que él ganó de esa venda fue nuevas instalaciones para la cocina. Cuando él fue jefe de cocina en El Bouilly, su restaurante tuvo tres estrellas Michelin y también fue reconocido como el mejor restaurante en 2002. Adria reconoce su manera de cocinar como gastronomía. Él dio un curso de gastronomía en la Universidad de Harvard en 2010 y ahorita Ferran Adria está trabajando en abrir un nuevo restaurante en Girona, España. Uno de los platos principales de Ferran Adria es el Salmonete Gaudí. El Salmonete Gaudí son unos salmonetes con unas verduras encima que están en la forma de mosaicos como los de Gaudí. Los ingredientes para preparar esta comida son 100 gramos de agua, 3 gramos de metil celulosa, 2 salmonetes medianos, sal y un brunoicé de calabacín, cebolla tierna, tomate, pimiento rojo, pimiento verde y cebollino. Para hacer el Salmonete Gaudí, primero hay que hacer una base de metil. Para hacer esta base de metil, hay que calentar el agua a 90 grados Celsius y añadir la metil celulosa sin dejar de mover con un bateador de mano hasta que sea totalmente disuelto. Luego, hay que retirar esto del fuego y dejarlo reposar en una nevera por 12 horas. El paso siguiente es filetear los salmonetes. Después, va a haber que, con la ayuda de un pincel, aplicar una capa muy fina de la base de metil que se acaba de hacer sobre el lomo de los mismos. Luego, va a haber que cubrir el salmonete con el brunoicé, los dos salmonetes con el brunoicé de verduras y rectificarlos de sal. Finalmente, hay que presionar ligeramente las verduras sobre los lomos para asegurarse de que queden bien adheridos. Y hay que saltear los salmonetes a fuego medio por el lado de las verduras para asegurarse de que queden bien. Toda esta receta y fotos se pueden encontrar en cocinista.es y ahí uno busca el salmones de Gaudí. Un plato famoso de Ferran Adria es su dos formas de expresar polvo de curry. Este plato es único porque está desconstruido y usa ingredientes de diferentes texturas y diferentes personas para hacer un plato que es muy único y de él. No hay ningún plato como así y es una cosa muy buena de Ferran Adria y es un plato muy único. Esto se sirve con bebida que se llama espuma de humo y esta es una bebida que es muy interesante y llama mucho la atención de muchísimas personas y es una cosa muy famosa de Ferran Adria. ¡Gracias!